¡Muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo gameplay de Megaman ZX-51! Bueno, este más que todo es un review de lo que es el nuevo juego que estoy diseñando en GameMaker 0 de las Reploids, que este juego trata de lo que es la historia de 0, claro, el último Reploid existente en esta época, y trata de que él está tratando de localizar a los últimos Reploids para destruir los que son errantes Reploids, y bueno, aquí está, voy a enseñar los avances que tengo, que he estado diseñando desde hace mucho tiempo. Ya que un juego no tiene, o sea, es muy lento el diseño de un juego, ya que yo no cuento con mucha ayuda de programación, o lo que tenga que hacer con Sprites, pero miren, todo está bonito, el sistema de combo, lo que es que no he hecho todo, claro, a mi conveniencia para poder probar yo todo, no me jodan los mobs, y bueno, primero que tengo, me agacho señores, nueva técnica de 0, que me dijeron en un gameplay que yo grabé, que lo pasara pues, que arreglar el agachado de 0, pues acá está, y que, yo le digo que cada vez que me ponen una crítica, yo la mejoro, bueno, acá está, el espadazo, agachado de 0, lo que es que todavía no hace daño, pero el espadazo, ok, segundo, el sistema de combo, voy por él, primero vamos a escoger la espada, acá está, oh, otra cosa, me quedo bien, ¿no?, cambiar de mundo, cambiar de música, la puerta se abre sola, oye, o sea, me destaquen esto, ok, el sistema de cápsulas va a tratar de, de esto va a tratar casi todo el de las Rebloids, ya que no hay mejoras para 0, eh, en armaduras completas, como que se metían en una cápsula y le daban las botas, etc, 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 pero va a tener que desbloquear todas sus habilidades para poder obtener todo su máximo potencial, pues acá vamos. Sí, sí, tomé el, el sonido de, de, Samus, ¿cómo se llama el juego? Metroid Fusion, ok, y ¿qué podemos hacer con esta habilidad que nos acaban de dar? Esto, ok, entonces, empezamos con el sistema de combo, eh, yo siempre tengo configurada mi tecla X para sablazo, eh, uy, eh, C para brincar, el brinca dos veces, ok, Z todavía no lo he colocado ni A, en S es el ataque especial, mientras esté colocando la tecla S, él va a ser un ataque especial, bueno, el sistema de combo trata S más un ataque normal, pues, o dash o saltar, si utilizas S y dash, va a ser esto, What the fuck, ven, si usé la tecla S como yo la, la usé, pero va a tener una barra de skills que trata de, todo su, su, su energía que, 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 que él puede utilizar en todo el entorno a su mundo, pues, A medida que lo vaya matando, haciendo sus combos, etc, 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 se le va a ir recargando, pero si tú usas un combo, sin hacer el combo antes de, 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 de empezar, o sea, que hagas esto, 0, se va a gastar su energía de combo, ok, continuo, eh, este lo llamo el Dark Slash, ok, eh, se pueden combinar, si, entre todos hace unos combos, que pueden acabar con muchos monstruos al mismo tiempo, ejemplo, Voy con un combo full, bueno, mejor no, eh, empiezo con, con los ataques, mostrando los ataques de combo, segundo ataque de combo, el Electric Shot, ok, otro ataque de combo, el Dark Slash Aéreo, Digo, el Slash Aéreo, ok, entonces, como se emplean estas habilidades en combo, aquí voy, ok, ven, entonces, por ejemplo, acá voy a este mob, Ok, si teme como implementado, entonces, eh, me ha costado mucho tiempo y dedicación, espero que les haya gustado, eh, más que todo, esta es la base del juego que estoy haciendo, espero que les haya gustado, Y, dejen su like, suscríbanse si les gusta, o quieren ayudarme, bueno, dejen sus críticas, los tomaré en cuenta, y, bueno, hasta luego.